Hola, hola, hola. Aquí estoy feliz para compartirte una nueva rutina de RunFit. El que avisa no traiciona. Con esta vas a entender por qué me dicen maléfica y no me dicen Blancanieves. 5 ejercicios, 40 segundos y apróntate. Vení que te la muestro. Primer ejercicio. Vas a hacer en 5 rondas. En una ronda vas a hacer el Sproul y en la siguiente vas a hacer el Burpee. Los vas a ir alternando. El Sproul, saltamos a plancha, activamos glúteos, cuidamos nuestra espalda baja, volvemos con pies adelante, saltito arriba y listo. El Burpee es como el papá del Sproul. Pecho al piso, trabajas todo el cuerpo. Acordate. Pies, manos, atrás, adelante, arriba. No saques fuerza de tu espalda. Activa tus brazos, activa tu zona media, tus glúteos, tus piernas y despegate ya. Segundo ejercicio. Vamos a combinar un Good Morning, fortaleciendo toda esa cadena posterior, tanto tren superior como tren inferior, con una sentadilla. Lo podemos hacer con barra o con una mancuerna apoyada en back, cualquiera de las dos, barra o mancuerna. Acordate. Para el Good Morning vas a separar los pies, ancho de cadera. Es el mismo movimiento, muy similar, que el peso muerto. Entonces vas a flexionar la cadera, leve flexión de rodillas, tronco adelante, paralelo al piso. Inhalando, bajamos. Exhalando, activando toda la cadena posterior. Apretá esos cachetes, subimos. Y ahí posicionas un poquito los pies. Si necesitas mejorar la postura de tus pies, la arreglas en el instante y bajas a la sentadilla. Los talones no se despegan del piso jamás, bajo ninguna excepción. Tercer ejercicio. Voy a hacer una estocada frontal adelante con una pierna, una estocada frontal adelante con la otra y voy a combinar estos dos movimientos con una sentadilla, cuando subo un push arriba, con un thruster. Entonces, una sentadilla frontal con una pierna, una sentadilla frontal con la otra y una squat más un push. Acordate de tus brazos. Crezcan, suban, se eleven paralelos a tus orejas, pegaditos a tus orejas. Hacia arriba. Si no lleves la mancuerna hacia atrás, el peso hacia atrás, para no lastimar tu espalda baja. En la estocada frontal, paso adelante, flexiono rodilla de atrás al piso, me afirmo en la planta del pie de la pierna que está adelante y vuelvo. Cuarto ejercicio. Hombros con mancuernas lado a lado. Comenzás con la mancuerna, el bidón, el elemento que haya, puede ser una kettlebell también, apoyado sobre tu hombro, lo coges con las dos manos y exhalando pasás la mancuerna, el elemento por arriba de tu cabeza al otro lado. Y así es el push. Lado a lado, hombro a hombro, 40 segundos. Último ejercicio. Dijimos que era un total body. Nos vamos a zona media. Entonces vamos a hacer una plancha lateral con apoyo en antebrazo o en palma de manos, si la fuerza de tu brazo te lo permite. Y la vamos a combinar con un crunch, un encogimiento. Bajo cadera suave, inhalando y en un saque, chac, subimos y exhalamos. Bajo lento, subo en uno. 40 segundos a un lado, 40 segundos al otro. O si te es demasiado, lo partís a la mitad y haces la mitad del round. 20 segundos a un lado, 20 segundos al otro. Y acá estoy, acomodándome la coleta que quedé toda destartalada después de los burpees, los saltos y demás. Feliz de la vida de poder compartir esta rutina contigo. Una vez más, Ramfit, YouTube, Instagram, estamos para vos siempre. Escribinos, seguinos y nos vemos. ¡Gracias!